Por el lado Con tu puerta yo pasí, yo la topi cerrada La llave dura yo besí, como besar tu cara La llave dura yo besí, como besar tu cara Y ya hermosa nació, tres años en los mancegos Y ya mi mamá me deshó, que aga lo más negro Y ya mi mamá me deshó, que aga lo más negro Por el lado de tu puerta yo pasí, con todos mis amigos En la tu ventana me cosí, poniendo el mandolino En la tu ventana me cosí, poniendo el mandolino Y ya mi mamá me deshó, que aga lo más negro Y ya mi mamá me deshó, que aga lo más negro Y ya mi mamá me deshó, que aga lo más negro Y ya mi mamá me deshó, que aga lo más negro Y ya mi mamá me deshó, que aga lo más negro Y ya mi mamá me deshó, que aga lo más negro Y ya mi mamá me deshó, que aga lo más negro Y ya mi mamá me deshó, que aga lo más negro